Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Morena piel que esconde joven vieja necesidad. Ternura que recubre mi niña ingenuidad queriendo. Tiembla la luna y el sol mientras se hace el amor. Tus ojos se empañan de infinitos sueños y allí, entre la tímida lucidez, encienden tus carnosos labios de mujer y brindan tu alma virgen por amor. Corre mamá, anda y corre, que tu río es agua para hacerte el día. Corre mamá, anda y corre, que tu cielo es cuna bajitos del pobre. Déjate ver, déjate dibujar, con tu sencillez desnuda, con tu ansia de amor plural. Vientre que para un mundo de indopables hombres por libertad. Mano que llevas olores de esencia fresquita, creciendo, cabal. Tierra fecunda, como seduces al hombre, lo convidas a acelerar su voz bajo su misteriosa aurora. Rebelde y sonrojada, sigues dibujando tus versos, y este, como un loco enamorado, se arroja a la mar por ti. Corre mamá, anda y corre, que tu río es agua para hacerte el día. Corre mamá, anda y corre, que tu cielo es cuna bajitos del pobre. Corre mamá, anda y corre. Ya nubra, viva, amana de claridad, verano intenso que al lienzo pinta su alba deliberada. Aguda el tallo de espina que de latas es lealtad La desatas del caído, lo levantas en su verdad Gabán Me estoy mirando, machamama, florecida y como un rombo eterno Y hacia ti, voy sintiendo mi enlojecida flor, germino y destino Las flores en tu cabeza, con pájaros, sus destrezas constantes y atentas Corre, mamá, anda y corre, que tu río es agua pa'l hacer del día Corre, mamá, anda y corre, que tu cielo es una pa' ojitos del pobre Corre, mamá, anda y corre, que tu río es agua pa'l hacer del día Corre, mamá, anda y corre, que tu cielo es una pa' ojitos del pobre Corre, mamá, anda y corre, que tu río es agua pa'l hacer del día Corre, mamá, anda y corre, que tu cielo es una pa' ojitos del pobre Corre, mamá, anda y corre, que tu río es agua pa'l hacer del día Corre, mamá, anda y corre, que tu cielo es una pa' ojitos del pobre Corre, mamá, anda y corre, que tu río es una pa' ojitos del pobre Mujer, que tu cielo es una pa' ojitos del pobre Mujer, que tu cielo es una pa' ojitos del pobre Mujer, que tu tierra es una pa' ojitos del pobre Cualquier, cualquier ser revolucionario, honesto Luchar por él, a su libertad Y también ser libres, siempre, por nuestras mujeres campesinas, que ya han perdido a 213 compañeras. Corre mamá, anda y corre, que tu río es agua para hacerte al día. Corre mamá, anda y corre, que tu cielo es cunapajitos del pobre. Corre mamá, anda y corre, que tu río es agua para hacerte al día. Corre mamá, anda y corre, que tu cielo es cunapajitos del pobre. Pachamama, ¿cómo estás? Tengo un gripón, tengo un gripón que no quiero compartirlo con nadie. ¿Cómo estás mi reina? Bueno, felicidades, felicitaciones. Es un regalo para el presidente y para las mujeres, ¿no? Y para la naturaleza y para todo. ¿Qué tal compadre? Amarada, aracos, a guitarra, cuatro, guitarra. Ustedes no cantan, ¿no? Corre mamá, ¿sabes qué me recordaba? Uno de los versos de Andrés Eloy, en el corrío de, en el corrío caballería. No, es un pedacito que me acordé. Cuando dice, corre mamá, que tu río, anda y corre, que tu río es agua para la sed del día. Que tu río es agua para la sed del día. Para la sed del día. Ajá, fíjate lo que dice Andrés Eloy cuando él habla de maizanta y las cargas de caballería. Entonces dice, como que dice un verso, dice, corre, corre laguna, corre, corre laguna. Corre, corre, corre el río hasta que le suda el agua y gritan, y grita, corran lagunas que está cargando maizanta. Y la virgen del socorro viene con él en el anca, con espinas de limón y palabras de naranja. El canto al guerrillero. Y fíjate, un canto a la madre, porque maizanta es madre santa. Porque él dice que repetía mucho esa expresión. Cualquier cosa se tropezaba y casi que se caía, entonces decía, maizanta. Pero cuando iba a la carga de caballería, entonces con el machete en mano, era la guerra por la patria, ¿no? Dice, maizanta que son bastantes, madre santa. Entonces dice Andrés Eloy, hay una parte que dice, muy bella. Muy bella pero al mismo tiempo es muy dramática, ¿no? Y terrible también, con un rumor de joropo, viene llegando la carga. Tendido en el paraulato, un jinete la comanda. De los turbios horizontes, brotan muertes encilladas. Vienen cuarenta jinetes, con muertes desenvainadas. Con un rumor de joropo, viene llegando la carga. Tendido en el paraulato, un jinete la comanda. Y cuando llega el enemigo, en los estribos se alza. Tiene la melena rubia, entre valla y alazana. Y un grito que es un machete, con filo, punta y tarama. Y es Pedro Pérez Delgado que va gritando, maizanta. Más adelante hay un verso muy bello, muy bello que dice. Corre, corre, corre al río, hasta que le suda el agua. Y grita, corra en laguna, que está cargando maizanta. Ya Pedro Pérez Delgado, no tiene madre ni patria. No tiene madre ni patria. Como el niño Simoncito no tenía madre, ni casa, ni patria. No tiene madre ni patria. Ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria. Lo cruzan madres con sed. Lo surca una patria tostada. Pero tiene el corazón como tapiz de sabana. Y junta madre con virgen. Y junta virgen con patria. Y cuando va a la pelea, pone a las tres en el anca.